Del 13 al 15 de octubre se llevará a cabo la 15ª Expo Vivienda Canadevi 2017, la cual tendrá como sede la cerrada de San Agustín de esta ciudad. Esto con el objetivo de que las personas que son derechohabientes de Infonavit y Foviste y aquellos que no son derechohabientes encuentren la diversidad de viviendas, precios y sitios que existen en la capital michoacana. Gonzalo Enrique Méndez, dada a los presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Michoacán, señaló que es momento de que dejen de rentar y que es momento de comprar para que las personas hagan la inversión de su vida. Que es momento de que dejen de rentar y es momento de que compren, de que hagan la inversión de su vida, que es la inversión patrimonial. Por otra parte, aseguró que con esta Expo Vivienda tienen como objetivo contribuir a dinamizar la economía, ya que esta industria es considerada la principal generadora de empleos en el país y son la segunda que más contribuyen al Producto Interno Bruto. También parte de este objetivo es contribuir desde nuestra industria a dinamizar la economía, que es muy importante para el país y para nuestro Estado. Como les he platicado, 37 de las 43 ramas de la economía se dinamizan al desarrollar una vivienda. Somos la industria que más genera empleos en el país y somos la segunda con la mayor contribución hacia el Producto Interno Bruto. Con imágenes de Erick Sánchez, informó para BTV Noticias, Grecia Rojas.